La candidata al Senado de Puerto Rico, Nina Valedón, ha solicitado al FBI que investigue una inversión de 2 millones de dólares en la agencia de representación de Bad Bunny, Rimas Entertainment, por parte de Rafael Jiménez Dan, un exviceministro del régimen de Nicolás Maduro. Valedón argumenta que esta inversión podría representar un intento de influencia extranjera en los procesos democráticos de Puerto Rico y Estados Unidos, destacando la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en el financiamiento de actividades que puedan afectar la política local. Por otro lado, reportes adicionales señalan que Noah Assad, el manager de Bad Bunny, habría recibido financiamiento inicial de Jiménez Dan para establecer Rimas Entertainment. Según una demanda presentada por la expareja de Assad, el exviceministro venezolano habría invertido en la compañía y podría tener una participación del 51% en esta y en otras empresas relacionadas. Estos vínculos han generado controversia y preocupaciones sobre la posible influencia de fondos asociados al régimen venezolano en la industria de entretenimiento y, potencialmente, en el ámbito político de Puerto Rico. La pregunta es, los dos millones de dólares que recibió la compañía Rimas, según las publicaciones de prensa de medios internacionales, Bloomberg, Billboard y otros, si esa inversión que recibió por parte de una persona que se señala en los medios internacionales y locales como ex-viceministro de seguridad y justicia del régimen de Hugo Chávez y es un ex-militar, si esa inversión en esa compañía es parte de un esquema de intervención indebida de regímenes hostiles. Yo estoy solicitándole al FBI que investigue la inversión de dos millones de dólares de una persona aliada o relacionada al régimen chavista.